Y ahora vamos a hablar con Mercedes Menso, es ginecóloga y obstetra y nos va a contar por qué, claro, las mujeres embarazadas pertenecen al grupo de riesgo del COVID-19. Vamos a charlar con Mercedes, a quien le damos la bienvenida. Un gusto recibirte, esto es Canal 20. Daniel Vergés se te saluda, buenas noches. ¿Cómo te va, Mercedes? Buenas noches, Daniel. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, un gusto recibirla. Bueno, decimos, la mujer embarazada dentro del grupo de riesgo. ¿Esto es alarmante? ¿Hay que tomarlo con precaución? ¿Cómo se debe encarar? ¿Qué mensaje le podemos dar a las mujeres que del otro lado están en la dulce espera, como se dice habitualmente, pero también, me imagino que con un poco de incertidumbre, como estamos todos ante el coronavirus? Sí, bueno, ante todo eso es una falsa creencia. La mujer, solo por estar embarazada, no pertenece a un grupo de riesgo. Una mujer sana, que no tiene enfermedad de base respiratoria, oncológica, problemas de inmunodepresión, una paciente sana, no tiene más riesgo que otra mujer de su misma edad, por más que esté cursando el embarazo. El embarazo no le pone en mayor riesgo de contraer el coronavirus, como tampoco le predispone a formas de enfermedad más graves que las que tendría si no estuviera embarazada. Al contrario, una mujer sana y joven, muy probablemente tenga el cuadro sintomatológico leve, la moderado que tiene la mayoría de la gente joven, con síntomas respiratorios altos, fiebre, y que no pasa a mayores. Esa es una falsa creencia que es grupo de riesgo. Da como mucho temor, porque se trata de dos vidas, ¿no es cierto? La paciente tiene mucho temor. Pero en ese sentido hay que desmitificar un poco y saber que tomando los recaudos que toma la población general del aislamiento social, el lavado frecuente de manos, el estornudar y toser en el pliegue del codo y demás, debería la paciente estar protegida. Y limitar, obviamente, las visitas al médico a las necesarias, no llegarse al centro de salud de manera innecesaria, realizar los controles básicos. Pero no es condición de riesgo, como sí todas las otras cosas que te mencione. Es importante. Acabamos de derribar un mito que así lo presentamos y hoy ya lo tenemos que sacar. Es real. La mujer embarazada no está enferma por el solo hecho de estar embarazada. No, 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 tal cual. Tal cual. Eso es importante que la gente lo entienda. Tiene que tomar los recaudos como todo paciente. Pero su embarazo es una condición fisiológica, no una patología que la pone en mayor riesgo. Aprovechando también que usted es obstetra, ¿hay que tener alguna precaución especial al momento de que la mujer da a luz? ¿Se maneja algún protocolo también para estos casos en esta época de pandemia? Bien, sí, nosotros obviamente nos tenemos que proteger como personal médico nosotros y proteger a los pacientes. Entonces, para la atención de parto y cesárea, extremamos las medidas de precaución porque este distanciamiento social no lo podemos cumplir porque no podemos estar a dos metros del paciente para examinarlo. Entonces, nos colocamos antiparras o máscaras, el barbijo quirúrgico, la bata. Y bueno, hoy obviamente siempre usamos dos pares de guantes estériles. Pero esa es la protección ante pacientes desconocidas de COVID, ¿no es cierto? En pacientes positivos que gracias a Dios todavía no hemos tenido, el equipo de protección personal sería mucho más completo con otro tipo de equipamiento que no viene al caso. Pero por ahora en Villa María no hay pacientes embarazadas COVID positivas. Mercedes, escuché o leí algún caso de niños que nacieron con COVID-19. ¿Esto se da si la mamá también es positiva de la enfermedad o puede contraer el virus, el niño, en otra situación? Se conoce muy poco, es un virus nuevo. Lo que sabemos es la experiencia que nos llega de otros países, ¿no es cierto? La casuística en embarazo y COVID-19 es muy reducida. Ha habido un caso de un neonato infectado, pero no se comprobó que la transmisión sea vertical, o sea, de la mamá, si el niño en su embarazo o por la leche. Más bien se piensa en un contagio horizontal en contacto con las secreciones de la mamá o sus manos contaminadas. No se ha documentado hasta ahora la posibilidad de infección desde la madre embarazada al bebé. Eso es para destacar. Y para destacar también el mito que acaba de echar por tierra ante la creencia de muchos, inclusive de quien estaba presentando la nota. La precaución que hay que tener, como el resto de los ciudadanos, pero sin generar pánico en aquellas mujeres embarazadas sanas, doctora. Totalmente, totalmente. Esa sería la conclusión. Le queremos agradecer. El contacto ha sido muy amable y, por supuesto, importantísima la información que nos acaba de dar. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Escuchábamos la palabra de quien es ginecóloga y obstetra Mercedes Menso, dando cuenta de esta situación. Aquella futura mamá, mujer embarazada, si está transitando a un embarazo normal, es decir, con ningún otro tipo de patología, con realizar la cuarentena correspondiente, el aislamiento social obligatorio, no hay que temer absolutamente nada.